A puertas de finalizar este periodo legislativo, muchos senadores han venido radicando diferentes iniciativas legislativas. Hoy, en Proyectos Radicados, les compartimos algunos puntos importantes para ustedes. Se está encaminado a mejorar las condiciones de trabajo de las enfermeras del país y de las mujeres cuidadoras que hay en el país, a que se les reconozca este oficio de alguna manera. Según estudios señalan que aunque en las organizaciones de la salud se ve la presencia de mujeres en un 70%, pocas llegan a roles de liderazgo, razón por la cual diferentes profesionales del área de la enfermería acompañan la radicación de esta propuesta. Nosotros las enfermeras somos las anfitrionas de los sistemas de salud, de los hospitales, recibimos el paciente. Nosotros somos las 24 horas, por eso somos hermanados con el personal auxiliar, por eso necesitamos dialogar, hacer acuerdos, por eso necesitamos que nuestro cuidado realmente pueda existir. Creo que esa es la necesidad principal. Tras el deterioro que se ve en los rellenos sanitarios, el agotamiento de los servicios ambientales y la falta de prevención de un ambiente libre de contaminación, son aquellas las razones que motivan a la senadora Rubi Chaui a generar incentivos para todos los colombianos con la finalidad de que ellos se apropien de esta causa. Lo que busca es incentivar el reciclaje como método de pago para recargar las tarjetas en los diferentes sistemas de transporte de pasajeros masivos establecidos en todo el territorio nacional. O sea que si un ciudadano llega a una estación de transporte, ahí se van a encontrar, y lo dice el proyecto de ley, con una estación de recarga verde y lo que va a permitir es que usted intercambie unas botellas plásticas, unos vasos plásticos por recarga en lo que va a ser la tarjeta de transporte masivo. Con esta iniciativa ambientalista terminamos nuestra sección Proyectos Radicados. Continúen viendo Casa de Leyes.